Me parece un giro, en algunos aspectos, un giro histórico el discurso, el acto del arsenal. En primer lugar porque se genera un frente con un nombre que no está en la traición de aquellos que incluyen. Bueno, principalmente los intendentes peronistas del Congreso de la Unión Ciudadana no tiene nada que ver con el peronismo, con la historia del peronismo, pero sí tiene que ver con que la historia se mueve y que eso tiene que ver, es ese vínculo que hacía acertadamente Aurelio entre la reflexión y cómo vos después expresás en consignas frente al pueblo aquellas que le son sentidas en cada momento. No se puede postergar la interpretación de lo que fuese ese acto, simplificar en que fue un acto que cambió la estética. Me parece una tontería absurda analizar lo de que cambió la estética, que copió la estética del masquerismo, que detrás de eso, detrás de la construcción de ese acto, hay una enorme reflexión acerca de qué es lo que está pasando en la Argentina y hacia quién hay que dirigirse para cambiar el curso histórico. Si no se hace esa reflexión, es imposible hacer ese acto. Y si nosotros no nos dirigimos a quienes nos tenemos que dirigir, como ella hizo, como bien dijo Pérez, si nosotros nos dirigimos a quienes nos tenemos que dirigir, como ella se dirigió a ese sector que es el que no lo tiene ya captado electoralmente. No nos habló a los militantes, no le habló al núcleo duro del 30%, le habló a aquellos que no dan, que están en otro lugar, por fuera de eso, a los indecisos, a los que, a los indecisos de determinados segmentos sociales. De modo tal de que, y además de ponerle un nombre que no tiene que ver con esa tradición, ellos muy bien aceptan eso. Es cierto lo que decían, yo no lo había pensado, lo dijo así, pero generosamente aceptan eso. No es que no vayan a pedir nada, nadie es un mule de pecho, esto es política, seguramente tendrán su lugar, pero lo tendrán perecido, porque estarán firmando y rubricando ese programa que también es producto de una gran reflexión, porque no hubo solo un discurso, sino que está circulando por ahí un programa, no sé si lo leyeron, y el programa, no lo voy a decir acá, es un instrumento de trabajo, y ese programa hay que tenerlo en la mano y hay que reproducirlo. Nosotros lo tenemos que tener como parte de nuestro armamentario de campaña, porque ese programa es bueno, con matices, uno un poco mejor, detalles, detalles, es un poquito mejor el de acá, el de acá es un poquito mejor que el de allí, sin gran discusión, hay un programa que sale, que largó Cristina, el Frente de Unidad Ciudadana, que es un programa excelente para trabajar. Segundo, eso corresponde al acto de la campaña, ¿a quién nos dirigimos nosotros? ¿Quién es que hay carta abierta y qué vamos a hacer? Acerca de la campaña, viejo, que no me la cuenten, nosotros nos las hicimos todas. Me acuerdo de donde estábamos, en el sur del Parque Patricio, timbreando, repartiendo volantes, contestaban todavía a ver quién, en olivos se estaban viendo si era Valpedina, el vice o Budú. Miren qué bien elegido que estuvo, miren qué bien elegido que estuvo el vice. Sí señor, sí señor, y nosotros estábamos repartiendo y timbreando, no sé si se acuerdan, con tomadas, etc., repartiendo volantes en el Parque Patricio, timbreando. Y después lo hicimos en todas, y yo solo me organicé para la campaña con Ricardo Potter, como candidato, no posible o soñado, como candidato concreto, me organicé como siete reuniones en distintos barrios, y muchos compañeros hicieron lo mismo, y repartimos volantes por todos, y el kirchnerismo silvestre que se mencionó en la última campaña electoral del 2015, nosotros estábamos cortando las calles corrientes, a pesar de que con todo derecho, yo no estuve de acuerdo en lo personal, en lo personal, pero yo asumo es lo que este colectivo pensaba. En lo personal dijimos, no nos gustaba así al principio, yo no estuve de acuerdo, lo dije en una asamblea, pero no importa. Pero nosotros después, estábamos cortando la calle corriente, repartiendo volantes, nosotros fuimos parte del kirchnerismo silvestre, como muy pocos, como muy pocos barrios también. Y yo estuve en la esquina de Santa Fe y Anchorena, repartiendo con peronismo militante volantes, como en la esquina de mi barrio, en Medrano, porque yo no voy a repartir a la esquina del barrio donde reparte Alejandro. Y eso uno lo hace porque lo hizo toda la vida, lo que lo hicimos siempre, lo vamos a seguir haciendo. Y a algunos les contará más o a algunos no podrán, por lo que fuere. Pero a ninguno, acá no se nos gane a ninguno, a ningún anillo, por ahí me ha repartido volantes a ninguna parte. Pero lo que sí no podemos dejar de hacer es abandonar la tarea histórica de carta abierta de una reflexión, una reflexión profunda sobre la coyuntura y sobre la perspectiva. Por último, compañeros, para nosotros los núcleos culturales son un lugar de militancia y una política de Estado, quiero decir. Si yo vengo de reunirme con los psicólogos, 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 de los muchachos de la CONEA, que eso representa 50, un grupo de 50 trabajadores de la CONEA nada más que de constituyentes. O sea que la CONEA tiene cuatro lugares, tiene Libertador, tiene SESA, tiene, bueno, no importa. Los científicos universitarios autoconvocados de todo el país están participando de esto. Justicia Legítima, Carta Abierta, el Centro Cultural Calas y Caretas, hay más de 50, en esta altura hay 50 núcleos culturales que adhirieron a la primera convocatoria. Yo lo que les pido es lo siguiente. Hay una cosa que algunos ya no podemos hacer, porque no nos da el cuero. Porque ayer estuvimos con Guillermo, hicieron una reunión a la tarde, fuimos a la reunión del manifiesto, no importa, nos invitaron, fuimos con gentileza, al revés de lo de ellos, que no vienen a lo de ellos. Fuimos porque estaba Marcesal, hay gente muy honorable y respetable, escuchamos, pero lo que necesitamos, se hace falta moverse, que nos venimos moviendo, yo me vine, les cuento esto porque esta historia de que yo no me quedo quieto, ¿y quién se queda quieto? ¿Ustedes están quietos? Yo pregunto. Carta Abierta, ¿está quieta? Yo creo que si alguno está quieto, hay que empezar a moverse, les doy ideas. Alejandro le hubiera pedido que tantas conexiones tiene él en el interior, que nos diera un montón de contactos que él tiene para convocarlo para la jornada que se van a hacer en la primera semana de septiembre, el Encuentro Nacional de la Cultura, que es un encuentro que nos compete en forma directa a nosotros. Y nosotros tenemos que trabajar para eso. Así que les pido a cada uno de ustedes que todo lo que tenga conexiones con núcleos culturales, barriales, universitarios, en el interior del país, etcétera, etcétera, que trabajen, que lo hagan, que por favor no nos acerquen. Es fundamental que esto crezca y sigue creciendo. Se han incorporado también, a la última reunión vino Liliana Herreno, de los artistas, vamos a seguir incorporando, vamos a tener esta semana reuniones con otros grupos culturales. Mercedes Marcó del Ponte fue una intervención muy interesante, contalo. Mercedes Marcó del Ponte. Mercedes Marcó del Ponte hizo una intervención maravillosa en la reunión. Y vamos a intentar tener una reunión con la gente de Ni Una Menos. De modo que, carta de carta abierta, militancia fuerte de la campaña de los que venga de arriba y en los núcleos culturales. Bueno, a la planta, tenemos mucho para hacer. Y nos vamos a ir sin quedarnos quietos. Para vos. Felicito, Javier, para la nada más. Perdón, yo olvidé y Silvia lo mencionó y me acordé. El día de acto en Arsenal se repartió por miles el volante de la ciudad. Nosotros a veces reclamamos del quinarismo general, que no había un programa. Bueno, este es el programa elaborado. Este se elaboró durante mucho tiempo en el Instituto Patria, con la participación de compañeros, algunos de nuestros compañeros, como Dorky, como Vierta, como Patria. El programa, 15 puntos. Dice, somos quienes somos, pensamos, pensamos, dice, queremos volver a tener un futuro, queremos volver a tener un país donde es posible tener un proyecto y un plan de vida. Y entonces dice, queremos comprometernos a llevar adelante estas ideas abiertas al aporte y al debate. 1. Recuperar lo perdido, empleo, salario y condiciones de trabajo. 2. Frenar el aumento descontrolado en los precios de los consumos populares. 3. Proteger la industria nacional. 4. Poner fin al saqueo tarifario y defender a las empresas públicas nacionales. 5. Defensa del sistema de seguridad social y devolución de derechos a jubilados y pensionados. 6. Parar la bola de nieve del endeudamiento externo y la disciplina financiera. 7. Revisar la deuda contraída. 7. Oxígeno a las economías regionales y a las pequeñas y medianas producciones agropecuarias. 8. Justa y transparente distribución de los recursos a las provincias que asegure federalismo y autonomía. 9. Algo más que corrupción. Argentina, sociedad anónima. 10. Mujer, iguales y vivas. 11. Derechos humanos argentina sin presos políticos y sin genocidas libres. 12. Seguridad ciudadana, inclusión social y organización institucional. 13. El Estado para equilibrar la balanza entre sociedad y mercado. 14. Protección de los recursos naturales. 15. Integración regional productiva para defender la soberanía. 15. Este es el programa con el que tenemos que visitar y defender. 15. Esto se ha dejado. 15. Se puede bajar de www.unidadciudadana.org 15. Lo vamos a poner en el sitio de cartonía. 16. Lo vamos a poner en el sitio de cartonía. 16. Ya me hay un programa más desarrollado. 16. No hay un programa más desarrollado, pero este es el programa de... 16. Lo vamos a poner en el sitio de cartonía. 16. Lo vamos a poner en el sitio de cartonía.